MÚSICA Órale, de Hacienda de Gabaña, una morenita, la pista, ¿listo? Uepa, uepa, hey, lo nuevo, nuevo Baila, pero con la super rápida MÚSICA Yo contigo tengo todo, mi negra, mi negrita consentida Tu figura es tan radiante que luces como bella bailarina Yo quiero más a mi negra que a mi vida, doy por ella a mi alma Cuando el amo me desgarra y me tira, por poquito hasta me mata Soy el hombre más feliz con su cariño, negrita como lo baila Chula, negrita como lo baila Preciosa, negrita como lo baila Te quiero, negrita como lo baila Sabrosa, negrita como lo baila Costeña, negrita como lo baila Hermosa, negrita como lo baila A ver, no, no, no ¿Cómo suena el tambor? Tambor Ocho Y yo contigo tengo todo, mi negra, mi negrita consentida Tu figura es tan radiante que luces como bella bailarina Yo quiero más a mi negra que a mi vida, doy por ella a mi alma Cuando el amo me desgarra y me tira, por poquito hasta me mata Soy el hombre más feliz con su cariño, negrita como lo baila Chula, negrita como lo baila Preciosa, negrita como lo baila Te quiero, negrita como lo baila Sabrosa, negrita como lo baila Costeña, negrita como lo baila Hermosa Chula, negrita como lo baila Chula, negrita como lo baila Costeña, negrita como lo baila Hermosa Muévete 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 Seguimos bailando Claro que sí, con las palmas de las manos No, 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 no